Hay una crisis de violencia y la razón es por no enfrentar a la delincuencia, por haber abandonado a su suerte a las familias mexicanas, por la caudicación de este gobierno a su deber de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas, en la rendición del Estado frente al crimen organizado. De ahora no saben qué hacer y han decidido trasladar la responsabilidad de este gobierno al ejército. Esta ley no resuelve el problema del crimen organizado ni de la violencia. Esta ley no le beneficia a nadie, no beneficia a los ciudadanos, no beneficia al ejército, no beneficia ni a la Sedena, ni a la Guardia Nacional, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a la Policía Federal, ni a los marinos, ni a la Secretaría de Marina. Cargarle al ejército, la Guardia Nacional, es pasarle toda la responsabilidad del gobierno de las fallas de seguridad al propio ejército y eso no es justo ni con el ejército. Citan a la Corte Interamericana, háganle caso. Además, esta reforma es inconstitucional, viola la Constitución, lo saben muy bien, viola la Constitución, no la pasada ni la de hace un año, la de hoy. Y ahí dicen que debe ser civil. Han fallado, son una decepción, una tragedia. La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos. Y con ustedes, con ustedes se han achicado las calles y se nos han quitado libertades. La solución es fortalecer las instituciones de seguridad. Y ahí debería estar el debate. Lo que queremos es fortalecer, sí, a la Guardia Nacional como algo civil. Y por supuesto, por supuesto, de apoyar a policías estatales y municipales para que también el ejército siga siendo ejército y la marina siga siendo marina.